Ahí está. Bueno, gracias, bienvenidas a una nueva edición de Especiales de los Sábados. Hoy me salgo de la vaina, lo único que quiero es escuchar cuentos, porque seguramente nos vamos a pasar muy bien. Ahora vamos a silenciar todos los micrófonos. Y bueno, si quieren, hola Betty Rubens, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Dani? Bien, querida, bien. Gracias por estar, Betty. No, es una alegría. Lo que pasa es que a veces los horarios se complican, ¿viste? Vienen los nietos. Usted sabe que nos vamos a las 7 de la tarde, estamos. Y parece que por largo rato. Bueno, hoy tengo 6 invitados maravillosos. Está Miriam Zinkovic, Elisa Vázquez, Marcia Corral, Víctor Pedro Jiménez Vélez, mi querido amigo Víctor, Elsa Leibovic y la profe Betty Ferkel. Entonces yo le diría que, ya que están silenciados los micrófonos, le vamos a dar paso a Miriam para que abra esta contada, y de paso que después descanse, porque hoy, como Elsa, tienen un día a todo trapo. Bienvenida, bienvenida Miriam. Apagate el micrófono, Betty Rubens, por favor. Sí, porque estás vos en pantalla, y yo quiero que aparezca Miriam. Y ahora no lo puedo lograr. Hola Miriam, ¿cómo te va? Hola Dani. Ahí estás. Bueno, quiero decirle que Miriam... ¿Estoy ya en el hablante? ¿Puedo arrancar? Esperá, dame un segundo para decir, quiero presentarte, no solo como una gran compañera, una gran amiga, sino que una gran narradora, una gran tallerista, y quiero decirle en lo personal que ha tenido la gentileza durante la época que Constanza todavía estaba bien, de venir a casa como cosa de ella a contarle cuentos, a leerle cuentos, cargada con sus libros, siempre con problemas para estacionar acá sobre Cabrera, que es toda una historia, pero sin que nadie le pida nada y con una generosidad maravillosa acompañó durante mucho tiempo las tardes de Constanza. Así que Miriam, sos muy bienvenida, y abrí la contada. Apagamos los micrófonos y te escuchamos. Dale. Gracias Dani, sabés que lo hice con todo placer. La primera onda que tuvo Osvaldo Soriano, se la hizo cuando era pibe su tío Eugenio. Vivían en San Luis, y la verdad era una joya. Habían recorrido todo el barrio mirando los árboles hasta que encontraron la horqueta perfecta. Y después de eso, Osvaldito se trepó, la cortó, el tío le peló la rama, la barnizó, le hizo las tiritas de goma con un pedazo de una llanta que le regalaron en una gomería. Y el cuero para poner la piedrita era suave, del mismo color que la madera. Ese fue uno de los grandes días para el pibe. Porque además el papá, don Osvaldo Soriano, después le armó todo con un alambre de cobre. Quedó espectacular. La llevaba a todos lados el pibe. Y claro, después a la tardecita practicaban los tres. Se iban a un baldío y ponían latas, botellas, envases, y le daban, le daban. El tío Osvaldito era un zurdo contrariado. Entonces le costaba acomodarse para tirar la piedra. Pero el que resultó ser un genio con la puntería fue el padre, impensado. Parecía un hombre de ciencia y, mirá, porque el papá de Osvaldo, don Vicente Soriano, era el inspector de la empresa de aguas de San Luis. Y muchas veces, a la noche, se iba a caminar por los barrios porque trataban de enganchar a los vecinos que estaban derrochando agua. Esa noche salieron el padre y el hijo en pleno verano, después de cenar. Hacía un calor, un calor. Y se fueron caminando despacio para el barrio de Los Chalets. Ahí había un montón de gente que tenía piletas de natación enormes. Y derrochaban agua porque, aparte de llenar la pileta, hacían baldear la vereda, lavar los autos. Don Vicente tocaba el timbre y les hablaba con el corazón. Tenía un repertorio de frases que llegaban al hígado porque él las ponía en boca de San Martín o de Sarmiento, aunque Osvaldo en la escuela jamás había escuchado que los próceres dijeran semejante cosa. La cuestión es que llegaron a una casa enorme que tenía un montón de faroles grandes adentro. Se escuchaba música, el trío Los Panchos, risas de mujeres, una fiesta. Tocaron el timbre y les abrió la puerta a un industrial con pinta de señorito. Y cuando el papá de Osvaldo les empezó a hablar para que crearan conciencia que estaba derrochando el agua, que después le faltaba a otros pobres que no tenían un tanque de emergencia o no tenían plata para pagarse una bomba de agua auxiliar, el tipo los escuchó y ¡pa! Les cerró la puerta en la cara. Los mandó a la mierda, como quien dice. Pero don Vicente había visto que en la cuadra del lado de enfrente, cerca, había un árbol grande, frondoso, un roble. Volvió a tocar el timbre. Volvió a abrir el señorito. Y entonces, don Vicente, ¿usted sabía que en ese árbol ató su caballo el general Belgrano cuando volvía de la Batalla del Norte? ¿Y a mí qué carajo me importa? Otra vez. Y otra vez salió el tipo. Estaba enfermo el general, ¿sabés? Ya estaba enfermo la tropa, acampó atrás. No tenía ni una gota de agua. Rezaban a la Virgen para que lloviera. El tipo metió la mano en el bolsillo y sacó dos billetes. Tomá. Andá, llévalo al pibe a comprarle un helado. ¡Uy, Dios! Eran dos billetes marrones. No he visto. Cuando Osvaldito vio eso, hacía tanto que al pibe no le compraban un helado. Alcanzaba como para dos kilos. Dos kilos de chocolate, frutilla y vainilla. Pero a don Vicente no le gustaba que lo tutearan. El general estaba muy enfermo, ¿sabés? en ese árbol. No caía ni una gota de agua. Tuvo que mandar a cavar un pozo, ¿sabés? ¿Y el industrial? ¿Y? ¿Llovió mucho? Ni una gota. Ahí en ese pozo, después tuvo que meter a los soldados que se le estaban muriendo de sed. En ese momento de adentro de la casa donde se veía la pileta, la fiesta, los faroles, salió un muchachote cargando un balde lleno de agua. Y don Osvaldito se dio cuenta que esa noche tampoco iba a comer helado. Pero don Vicente siguió con su traje raído, con su sombrero en la mano. No se conseguía agua, señor, metiendo la mano en el bolsillo. ¿Me entiende? El industrial lo miró de arriba abajo. Mira, ahí adentro está el gobernador, ¿sabés? Tómatela. Si no querés encima quedarte sin laburo, rajá. Don Vicente le puso la mano en el hombro al pibe, se dieron media vuelta y empezaron a caminar para la esquina con la cabeza para abajo. Y en ese momento, ¡prash! El baldazo. El padre quedó totalmente empapado. El pibe salió corriendo para la esquina y cuando llegó se recostó en el árbol donde supuestamente había estado el general Belgrano y se puso a llorar. De bronca, de humillación, de impotencia. Don Vicente no. Siguió caminando imperturbable. Llegó hasta el árbol, se sacó el saco, se secó las manos y la cara y con una letra redonda y prolija empezó a escribir la multa. Cuando terminó, no le cuentes a mamá, ¿sabés? Y se estaban por ir y de pronto, el árbol. ¿Trajiste la gomera? Claro, o baldito la llevaba a todos lados y hasta dormía con la gomera. Se la dio al padre sin entender muy bien y le dio también la bolsita de piedritas que siempre llevaba en la cintura. Y don Vicente se trepó al árbol y se perdió de vista. El pibe no entendía nada, se lo quedó mirando. Por un momento se imaginó a Belgrano. Tal como lo había visto en los manuales de la escuela, con el pantalón blanco, el saco azul con las cosas estas doradas acá, el poncho rojo flameando al viento, enfermo, muerto, de sed. Y en ese momento escuchó el crash. Crash, crash. Ruido de vidrios rotos. Y la casa, la casa de la pileta de la fiesta, completamente a oscuras. y entonces, el padre, que bajó del árbol y cayó al lado, parado, con la cara como iluminada. Y entonces don Vicente lo miró al pibe y le dijo, dale, ahora vamos a tomar un helado. hermoso, Miriam, hermoso. Contanos qué contaste, Miriam. Vidrios rotos de Osvaldo Soriano. Obviamente. Muchísimas gracias por tu participación, Miriam. Te quiero mucho. Gracias, gracias. Yo también. Bueno, perdón, ¿alguien conoce a Débora Martínez? Si alguien la conoce, que abra el micrófono y que me diga que sí, no la conoce. Para evitar lo que pasó el sábado pasado. Pobre, ¿no? Por ahí soy alguien que quiere escuchar y estoy quedando mal, pero bueno. Yo la conozco, yo la conozco, Dani. Dani, yo la conozco. Ah, bueno, Víctor. Es mi nuera, es mi nuera. Ya está entrando entonces. Muchas gracias. Gracias. Ahí está, ya está, ya está. Gracias. Bueno, apagamos los micrófonos, por favor, y ahora tengo el placer, el placer, de presentar a una querida colega, una gran profe, una gran profesora de narración, con quien hicimos juntos Léame Más, que fue un placer porque nos divertimos muchísimo. bajo las órdenes de, o la dirección, mejor dicho, de Vivi García, lo hicimos en la sala Avatares, y después lo hicimos leído en el espacio Ter. Ella es muy, muy gentil, siempre que puede, me convoca, y cuando podemos estar juntos, la pasamos muy, pero muy, muy bien. Elisa Vázquez, bienvenida, habilitate el micrófono, Elisa. Elisa. No se puede habilitar el micrófono. No se te escuche, Elisa. Habilitate el micrófono. ¿Podés, Elisa? Estás muteada, como se dice ahora, no se te escuche. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Después de toda la presentación que hice, me dejaste en silencio. Soy una mala en tecnología. Bueno. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias. De colores, de colores, te visten los campos en la primavera. De colores, de colores, son los pajaritos que viven afuera. De colores, de colores, es el arco iris que vemos lucir. Y por eso, los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Pero no solo a mí me gustan, parece que también le gustaban mucho los colores a Don Verídico. Don Verídico hace muchos años, muchos años, sembró casas y sembró gentes alrededor del boliche del resorte. Porque pensaba que el boliche no tenía que estar solo. Tenía que estar lleno de gente. y como le gustaban los colores, pintó cada casa de un color. Y como le gustaban las flores, alrededor de todas las casas sembró flores y puso árboles floridos. Este sucedido sucedió, dicen que dicen, hace muchos años. Y dicen que en esa casa había un tesoro escondido, en la casa de un viejito, Calandraca. Calandraca le decía, estaba muy cansado, le costaba caminar, estaba triste, desanimado. Pero él, una vez por mes, salía, dejaba su casa cerrada y se iba a cobrar la jubilación. Dejaba la cama para ir a cobrar la jubilación. Aprovechando la ausencia, unos ladrones que venían de Montevideo se metieron en la casa porque les habían dicho que había un baúl lleno de dinero. buscaron por todos los rincones, buscaron, 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 no podían encontrar. Fueron al sótano y allá en el sótano, tapado con unas mantas, había un baúl muy grande. El viejito tenía en un mueble viejo muchas herramientas. Los ladrones empezaron a tratar de romper los cerrojos, los candados. furiosos se ponían porque no lo podían abrir, pero no pudieron hacerlo. Entonces decidieron llevarse el baúl. Lo cargaron en esa camioneta que tenían y se lo llevaron muy lejos. Cuando llegaron al lugar donde tenían su refugio, con los elementos que ellos tenían lo pudieron abrir, dijeron acá tenemos todo el dinero, tuvimos suerte de traerlo para acá, pero cuando abrieron el baúl estaba lleno de cartas, lleno de cartas de amor de toda la vida del viejito. Y entonces empezó la discusión, las quemamos las cartas, no como las vamos a quemar. Se las mandamos, que sí, que no, que las quemamos, que las mandamos. Y al final, al final decidieron enviar, enviarle las cartas al viejito una por semana, los días lunes que le llegara la carta. Así fue como el viejito cada lunes a mediodía esperaba en la loma que llegara el cartero y cuando lo veía llegar entre los árboles, él, que casi no caminaba, corría para buscar esa carta de amor. Y dicen que hasta San Pedro es testigo de esto que les cuento. dicen que San Pedro le latía el corazón de ver como este viejito había renacido otra vez porque estaba recibiendo cada lunes palabras de mujer. De colores, de colores es el arcoíris que vemos lucir y por eso los grandes amores me gustan a mí y testigo de esto ya les digo fue San Pedro así que es verdad. Este cuento es de Eduardo Galeano ha terminado sucedidos dos de Galeano. Qué lindo Elisa, muy lindo, gracias. Aparte la suavidad que te caracteriza para cantar y para contar las dos cosas. muchas gracias gracias Elisa fue un placer que hayas participado de este espacio y bueno como siempre ya nos encontraremos para divertirnos y pasarla bien. Gracias, muchas gracias. Un abrazo a Mario. Bueno, gracias. Vamos a cerrar los micrófonos por favor que hay como un eco a ver Elisa apaga el tuyo por las dudas apagale el teléfono a Elisa porque me parece que hay con mucho eco ahí está, listo. Bueno, presentar a una amiga porque Marcia es una amiga Marcia Corrado y que este espacio esté generado y esté presente ella tiene mucho que ver como Mónica Vita y como Jorge Potenza entre los tres alimentaron lo suficiente mi ego como para decir dale que vos podés convocar y vamos a hacer un producto todos juntos. Y gracias a ella y gracias a Jorge y gracias a Mónica estamos intentando este producto de calidad, este producto que lo hacemos entre todos. Y hoy sos invitada Marcia y la verdad que es un placer presentarte. Marcia Corrado ¿Cómo estás? Bien. Bien, gracias. Bueno, yo apago mi micrófono y cuando quieras arranca. Bueno, qué lindo qué lindo lo que decís y además contarles que siempre por WhatsApp después que terminamos de escuchar cuentos o cualquier evento que estamos y el que escuchamos siempre nos hablamos qué nos pareció como un Ateneo hacemos un mini Ateneo. Sí, sí, sí. Bueno, había una vez un dragón un dragón muy especial y era muy especial porque vivía en el fondo del mar. Este dragón se aburría se aburría como un loco era un aburrimiento insoportable porque todos los días hacían lo mismo cada mañana subía despacito del fondo del mar miraba un poquito la costa y después resoplaba un poco otra vez al fondo del mar y así todos los días. Un día pasó algo distinto. El dragón salió del fondo del mar y miró y miró y miró un nene un nene lo estaba llamando el dragón miró miró no, pero no había dudas lo estaba llamando a él se sorprendió tanto pero inmediatamente le dio una gran felicidad abrió sus alas amarillas y paso a paso vuelo a vuelo fue hasta la costa feliz ese día ¡ja! iba a pasar algo se sentó cerca del nene muy cerca lo miró lo miró y le acarició la cara y el pelo sin lastimarlo el nene le sostuvo la mirada y lo vio tan lindo al dragón que con su manito chiquita le tocó la cola le tocó la pata ¡ja! y el dragón le quiso retribuir semejante caricia porque también se sintió tan bien el dragón que lo invitó a subir al lomo a recorrer el mundo ¡a decoder del mundo! dijo el nene y enseguida se subió y sobrevolaron las playas sobrevolaron las sierras cordobesas la cordillera de los Andes Jujú y Salta volvieron a las cataratas del Iguazú y siguieron 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 por Brasil por el Caribe por Estados Unidos por Canadá y miraban y miraban y saludaban y era todo tan genial pasaron diversos climas el nene no podía más de alegría se le salía el corazón y el dragón ni que les cuento estaban preparados para ir a visitar Europa pero la verdad es que a estas alturas ya estaban cansados tenían hambre tenían sed y bueno Europa quedaba para otro día se volvieron para la costa antes pasaron por un quiojo y compraban muchos alfajores de dulce de leche muchos pero muchos y Coca-Cola se fueron a la playa y se mandaron un picnic que ni les quiero decir el dragón ¡qué rico! ¡qué rico! ¡qué rico! los alfajores de dulce de leche ¡ah! se comió todos los alfajores de dulce de leche que pudo y estuvieron horas horas conversando horas riéndose disfrutando recordando cada lugar que habían visto lo más importante se hicieron amigos y se hizo de noche y el dragón se paró se paró y le dijo al nene al nene desde hoy desde hoy serás mi amigo y te llamarás el rey dulce de leche el nene se mató de risa el rey dulce de leche pero ni lerdo ni perezoso le dijo y vos a partir de ahora serás serás mi amigo y serás el dragón el dragón pichincha pichincha el dragón se mató de risa pichincha pichincha desde ahora el dragón pichincha es el dragón más divertido del mundo el que más aventuras tiene y te prometo que tú serás mi rey el rey dulce de leche y que estaré con vos todos los días y recorredremos el mundo y después el dragón feliz despacito fue volviendo hacia las profundidades del mar y con unos soplidos bajo supo que desde ese día sería el dragón más divertido del mundo el dragón que más aventuras podría contar el dragón que tenía un amigo y el nene mientras lo saludaba y lo veía a lo lejos a lo lejos perderse también supo que a partir de ese día tenía todo el mundo a sus pies para recorrer para disfrutar para para vivir junto con su amigo el dragón pichincha muchas gracias bueno Marcia muy muy bueno que bien gracias 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 buenísimo Marcia gracias me viene me viene con minchada les digo son fans son fans sí sí después 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 arreglamos gracias gracias se llama un dragón aburrido y quien lo escribió creo que está en la sala ¿no Daniel? te voy a matar te voy a matar ¿de quién es Daniel? ¿de quién es? te gusta Daniel Elbirito está por llegar a algo yo te agradezco tanto Marcia te agradezco tanto vos sabés que yo lo iba escuchando y no lo reconocía en la voz de otra persona mi hija me dice tú cuento papá es una adaptación la voy a matar a besos y abrazos muchísimas gracias Marcia me encanta además me encanta el cuento no aparte que lo versionaste muy bien y las voces yo nunca lo conté con esas voces así que no lo cuento más muchas gracias Marcia muchísimas gracias gracias bueno después de este momento tan grato que nos hizo pasar Marcia y en lo personal bueno ahora le voy a presentar a alguien muy amigo pero muy 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 amigo a tal punto que un día me propuso vamos a contar juntos y armamos el grupo Vida pero no es casual Vida V es por Víctor y Da por Daniel hemos llegado a contar una noche de museo una noche de museo en el hospital Durán no me pregunten cómo fuimos a parar al hospital Durán pero con Víctor se puede ir a lugares insospechados no 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 es un tipo de caer en lugares comunes sino justamente buscar y llevar la palabra como siempre dice Adana Padovani a los lugares donde hace falta donde es necesario hola Víctor ¿cómo te va? buenas tardes ¿me escuchás Víctor? hola buenas tardes sí estaba activando el micrófono ¿cómo estás? buenas tardes bienvenido Víctor qué linda qué linda muchas gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación qué linda esa experiencia que tuvimos del dúo hay que ver si se puede explotar nunca se sabe sería un placer bueno apagamos los micrófonos Víctor cuando quieras bien voy a contarles que nunca la había visto yo sin sus agujas de tejer tejer era su pasión era su única inquietud imagínense ustedes que si por ejemplo un rayo hubiera caído a sus pies ella no iba a levantar la mirada de los tejidos por lo tanto nadie pero nadie conocía sus ojos sin embargo yo sí los conocía alguna vez me había permitido que los viera eran verdes de un verde hermoso como jamás jamás he visto en ningún lugar y así se llamaba ella era extrañamente hermosa muy hermosa una hermosura realmente como digo extraña aunque lo más extraño era cómo combinaba esa hermosura con esa tarea tan banal que repetía incesantemente tejer tejer y tejer me llevó más o menos seis meses convencerla de que abandonara el tejido por un rato nada más que por un rato la llevé hacia la habitación la desvestí nos tendimos en la cama todo a lo largo me puse a acariciarla y de pronto entre dos millones de pelo encontré la punta de un hilo de lana y comencé a tirar a tirar a tirar y a tirar más o menos una hora estuve tirando finalmente me di cuenta de que había destejido totalmente a Ilge y en las manos solo tenía una enorme bola de lana la apoyé sobre la mesa y listo ¿qué otra cosa podría haber hecho? qué lindo Víctor qué lindo siempre sorprendiendo con esos finales contanos contanos qué contaste dale la tejedora es un cuento de Jack Sternberg no lo conozco al escritor ni sé cómo llegó el cuento a mis manos pero yo estuve muchos años sin narrar últimamente vos Daniel lo sabés Mari también lo sabe sí estuve casi cuatro años sin narrar y la verdad que no me animaba a algo más largo entonces elegí algo cortito está bien y que alguna vez y que alguna vez lo había contado cuando participaba del grupo Contar con vos claro claro yo quiero decirles que la primera invitación que yo recibía una contada fue a través de Víctor tenemos una amiga en común y Víctor me dice bueno ya es hora de que vengas a alguna contada yo siempre cuento la anécdota que Fabián Escopa fue quien me inició en esto pero en realidad el contacto original fue con Víctor con Hilda Viñals las dos Verde y Violeta que todavía no eran Verde y Violeta y ese día fue un placer ahí en la claque en la avenida de Mayo así que Víctor te agradezco mucho sé lo que te pasó con Mari hemos coincidido en alguna visita al hospital el otro te cantó 38 pero vos tenías 38 de mano así que acá te quedaste y enhorabuena que te quedaste un abrazo gigante Víctor un abrazo gigante gigante igualmente muchísimas gracias Daniel muchísimas gracias gracias bueno vamos a pasar ahora ¿cómo la presento? ah acá se me hizo un despelote narradora no es una gran narradora actriz puede llegar a ser hasta una gran actriz está en todos lados hoy entre ayer y hoy debe haber estado por lo menos en tres o cuatro lugares regalando su voz y su excelencia con ustedes Elsa Leibovic hola Elsa buenas tardes hola ¿qué tal? muchas gracias muchas gracias ¿cómo estás? ¿bien? voy a tratar de poner vista del hablante uy me perdí me perdí yo lo puse yo quedate tranquila que lo puse yo bueno porque yo no yo no me veo yo después cuando te pase la grabación te vas a ver quedate tranquila ahí estoy ahí estoy ya está ¿cómo estás Elsa? ¿estás bien? muy bien muy bien pensando que a veces los narradores sin ponernos de acuerdo hablamos de temas comunes aunque el objeto se ha usado con otra finalidad Víctor la mujer de Víctor se tejía yo les voy a contar otra historia y los voy a cambiar un poco de clima ella tomó la bolsa de basura una bolsa negra como la que todos usamos para echar basura en casa y trató de cerrarla pero no no llegaba no no le daban las puntas así que acomodó lo que estaba adentro la sacudió porque había metido todo todo lo que encontró en la casa y finalmente pudo le hizo dos nudos dos y después controló para ver que la bolsa quedara bien bien cerrada y la apoyó en el suelo abrió la canilla dejó correr el agua y se lavó las manos con detergente ella pensó que cuando vivía con su abuela en el campo no tenían detergente jabón blanco tenía su abuela pero ella tiene detergente porque ella trabaja limpiando oficinas y entonces la empresa compra bidones de detergente ella siempre saca un poquito en una botellita con las de gaseosa la llena y la guarda en la mochila sí bueno terminó de lavarse las manos cerró la canilla se la secó con un repasador limpio y miró miró el reloj despertador que estaba sobre la hiladera es que tenía que ver bien la hora porque ella no podía sacar la basura ni cinco minutos antes ni después así que tomó la bolsa en una mano y en la otra el manojo de llaves sí porque tiene un montón de llaves tiene la llave de su departamento ella vive en el departamento del fondo la llave de su departamento la llave de las cinco oficinas que limpia la llave de un trabajo que tenía antes pero que nunca devolvió la llave del sótano del edificio donde su esposo suele guardar la bicicleta cuando va a trabajar bueno cuando tiene trabajo y ahora ahora también puso la llave del cuarto de su hija porque la acaba de encerrar les decía avanzó avanzó por el pasillo ese pasillo largo que comparte con los vecinos hasta la puerta del edificio el edificio ahora tiene dos llaves en la puerta porque intentaron robarle a la gente del H así que ella apoyó la bolsa en el piso sacó las dos cerraduras con el cuerpo sostuvo la puerta alzó la bolsa la abrazó y así abrazada salió a la calle y de pronto la vio la aguja de tejer había perforado la bolsa y parecía como que que la señalaba a ella así que sin tocarla giró la bolsa y la apoyó contra el árbol junto a las otras bolsas de los vecinos y con el pie apretó apretó para meter la aguja para adentro hasta que tocó algo sólido no quería que la aguja saliera para el otro lado eso hubiera sido un problema y controló controló que el agujerito que la aguja había hecho en la bolsa estuviera bien que por ahí no saliera nada porque si salía un líquido viscoso ella le hubiera dicho a los vecinos que bueno que total había guardado algo adentro y que seguramente era eso hacía frío y el camión de la basura todavía no no llegaba ella jugó con las llaves como si fuera un sonajero pero en realidad quería estar adentro quería estar adentro con su hija pero no podía irse no podía irse porque porque vieron que ahora hay mucha gente que revisa la basura y también perros perros que humean porque parece que los perros huelen cosas que nosotros los humanos no olemos y claro no podía irse cuando ella vivía en el campo tenían tres perros tres tres tenían tres perros tenían gallinas tenían un burro un chancho tuvieron una vez si ella ella se acuerda pero bueno ella puso todo en la bolsa negra ella también usa bolsas transparentes esas que le dan en el supermercado pero para esta oportunidad no para esta oportunidad usó las bolsas negras de la basura la abuela no tenía bolsas de basura la abuela usaba baldes en un balde en un balde tiraba todo lo que era para abonar la tierra o para darle de comer a las gallinas las cáscaras de papa las cáscaras de huevo la yerba usada las vísceras de los pollos los tomates que estaban podridos las lechugas que no estaban bien en el otro en el otro balde todo lo demás que quemaba en la ruta del otro lado del alambre así que bueno ella esperó que viniera el camión de la basura ella supo ella supo lo que tenía que hacer con su hija porque ella había visto a la abuela hacerlo cuando la abuela lo hizo con la hermana ella sabía que había que meter la aguja de tejer y girar un poquito hasta que hubiera dolores dolores en el vientre y empezara a salir todo la abuela juntó todo lo que le sacó a la hermana en el balde en el balde de las gallinas y y después después salió sangre ella se acuerda pero a ella a ella no le va a pasar con la hija no a ella no le va a pasar porque a la abuela la hermana se le murió pero ella sabe que si la hija empieza con dolores muy fuertes y empieza a sacar sangre mucha mucha sangre ella la puede llevar a una salita al hospital porque ella ella vive en la ciudad pero donde la abuela vivía cuando ellos cuando ella era chica no había nada ni vecinos tenían la abuela no sabía a dónde ir allá donde ellos vivían no había nada nada no había no había bolsas no había manojos de llaves que abrían y cerraban puertas no había gente que humeaba en la basura no había nada nada había gallinas gallinas había gallinas que se comían la basura este es un cuento de Claudia Piñeiro que se llama basuras para gallinas educación para decidir anticonceptivos para no abortar para no abortar aborto legal para no morir gracias muchas gracias Elsa muchísimas gracias gracias muchas gracias muy bueno muy bueno impresionante ella me dijo que iba a ser un cuento duro pero más allá de la dureza del cuento la enseñanza y cuántos hemos visto a la abuela y todo eso con esas agujas este excelente Elsa fue excelente realmente muchísimas gracias 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 porque a mí me gusta tomar la palabra cuando tenemos esta oportunidad y estos espacios para tratar de transmitir una idea una postura una ideología gracias sí 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 muy bueno y te contuviste hasta el final pero bueno es para quebrarse cómo no te vas a quebrar es hasta lógico que uno se quebre nos quebramos nosotros escuchándote nos quebramos nosotros escuchándote por favor ¿quién? Mario y María ¿quiénes son? ¿alguien conoce Mario y María que quieren entrar a último momento? ¿no? bueno no listo ¿quién? Mario y María yo estoy Daniel yo estoy doble porque tengo el celular también ¿quién me habla? para entrar a lo mejor te estoy saliendo no como María sino como a María Flores claro pero no debo estar saliendo como AMI del celular o AMA AMI algo así ah bueno 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 sí pero sí estás estás ¿Susana Lunati? ¿Susana Lunati? Brunati sí pero yo la conozco Susana Brunati dale 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 entrada bueno perdón Betty por la demora vamos llegando al final mucha dinámica mucho ritmo y bueno ven como se va pasando la hora y todavía nos queda la voz de una gran profesora una gran directora teatral yo tuve la oportunidad de disfrutar dos o tres eventos uno con Vivi García otro con Alicia Strupeni y Claudia Paradeda aparte que narra como los dioses y es una persona en la que yo confío mucho siempre en su opinión en su devolución que generalmente lo hace con gentileza pero no deja nunca de dar la palabra justa como se dice comúnmente en la tecla ¿no? así que yo les voy a presentar a Betty Ferkel que va a cerrar esta reunión Betty ¿me escuchás? ahí estás hola Betty con el look de peluquería muy linda hoy gracias Daniel gracias gracias por tus palabras muchas gracias realmente si porque si me pongo a contar tu trayectoria bueno ah bueno el zoom es por estos días es tiempo ilimitado no terminaría nunca de hablar bueno apagamos los micrófonos y Betty cuando quieras cerrás dale ¿cómo no? y para poder terminar dentro de la hora no voy a hacer el cuadre no voy a hacer nada simplemente aviso que voy a cambiar el tono en el que nos dejó Elsa cosa que es bastante difícil así que yo les voy a decir que cuando tenía ocho años iba a una escuela que estaba cerquita de casa tres cuadras nada más y ahí mi mamá también era maestra entonces todas las mañanas por supuesto íbamos juntas caminando de la mano y en ese trayecto yo la ponía a prueba a mi mamá le preguntaba todo y mi mamá por supuesto me contestaba todo no vaya a ser que la pobre nena se decepcione de la mamá maestra así que una mañana en que íbamos caminando se me ocurrió preguntarle ¿por qué antes de que terminara la hora de clase o el día sonaba el timbre? y aunque les parezca mentira mi mamá me contestó y me dijo mira nena lo que pasa es que en el universo todo lo que termina está preanunciado por una música fantástica la verdad que el timbre fuera una música no la verdad es que eso no pero además eso para mí no era cierto porque en realidad para mis compañeros era así porque sonaba el timbre del final del día los chicos guardaban todo en la valija salían al patio se formaban y afuera a la calle a charlar mientras las mamás seguían sus conversaciones en cambio yo no yo me tenía que quedar adentro del colegio esperando que mamá terminara con los registros con las listas de ordenar las cosas de cerrar los armarios pero un día me di cuenta que en realidad eso a mí me daba alguna superioridad y esa superioridad estaba dada por el hecho de que yo podía recorrer todos los rincones del colegio yo podía ir a la sala de música yo sabía donde estaban las llaves para ir al salón de actos yo sabía cómo llegar al sótano y todas esas cosas permitieron que naciera en mí la vocación de narradora para poder llamar la atención de mis compañeros siempre en los recreos yo tenía la oportunidad de contarles cómo eran los rincones que yo podía conocer y ellos no pero además por supuesto me inventaba historias historias en las que yo podía ser protagonista podía ser víctima pero siempre siempre única testigo cuando yo no tenía no tenía ninguna historia para contar les decía entonces a mis compañeros que había visto algo tan terrible tan terrible que no podía contárselo pero que ya iba a llegar el día y uno de esos días en que realmente no se me ocurría nada la suerte me ayudó yo estaba en un lugar cualquiera cerca de la dirección y dos maestras estaban cuchicheando estaban hablando en voz baja y una le decía a la otra que esa mañana había venido la policía y que se había llevado preso al marido de la portera por defraudación y estafa yo no tenía la menor idea de lo que era defraudación y estafa pero me angustié me pareció una cosa que debía ser muy terrible y empecé a pensar en el marido de la portera y me acordé que era un hombre muy flatito que siempre estaba caminando rápido 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 y pensé que entonces seguramente estaba ensayando para escapar de la policía y además una vez me regaló un alfajor seguro que era robado y bueno la verdad esa noche casi no pude dormir pero a la mañana siguiente me levanté con esa sensación maravillosa que sentimos los narradores cuando sabemos que tenemos una muy buena historia fuimos con mamá al colegio pasó el primer recreo yo lo dejé pasar y en el segundo les conté que la policía se había llevado preso al marido de la portera pero como no sabía lo que era defraudación y estafa yo dije que era por asesinato y bueno y les dije que realmente había sido una cosa muy rápida y que por ese día yo no les iba a contar nada más pero alguien me preguntó cómo me había enterado yo y entonces dije que era porque yo lo había visto escondido en el salón de cuarto grado y había visto como la portera le llevaba en un plato de lata unos fideos recocinados y una jarra con un vaso de agua y alguien me preguntó donde dormía y yo les dije tirado en el suelo en un colchón con sabanas grises y que abajo de la almohada tenía un revólver y una foto en blanco y negro ajada y que no iba a hablar más y me fui a casa al día siguiente no me pregunte por qué porque no me acuerdo no se dio la oportunidad de seguir con el cuento pero al terminar el día la mamá de Marcela que era la banderada del colegio llegó hecha una tromba y se fue derecho a la dirección y yo que no sé por qué algo presentía me fui y me acerqué y escuché como la mamá de Marcela decía que ella no podía permitir que una institución educativa pudiera alojar a un delincuente que ella lo iba a denunciar y que ella sabía muy bien que eso había pasado porque se lo había contado su hija y a su hija se lo había contado la hija de una maestra y los chicos nunca mienten me quise morir ya me veía tan presa como el marido de la portera y la directora la mandó a llamar a mi mamá y mamá entró me miró pero claro ella no sabía nada y cuando entró yo escuché que mi mamá y la directora hablaban en voz muy alta con la mamá de Marcela y la mamá de Marcela salió y me vio al costado de la dirección y me miró con una cara de odio todavía la tengo grabada acá y bueno yo seguía con la misma angustia y escuché que la directora decía que cómo podía ser que una criatura como yo causara tantos problemas y que había que ponerme límites pero mi mamá levantó la voz más alto que la directora y le dijo que cómo podía ser que una alumna como Marcela que además era la banderada del colegio no pudiera distinguir entre una historia de un recreo y una historia verdadera y que había que cambiar los parámetros para elegir a los abanderados porque no estaban reflejando el verdadero nivel del alumnado de esta institución y sin decir nada salió y pegó un portazo me miró me agarró de la mano y salimos del colegio y empezamos a caminar mi mamá no decía una sola palabra y yo no tenía un miedo terrible lo que sí me di cuenta es que mi mamá de pronto miraba como al cielo como buscando alguna respuesta a algo y en un momento mamá se paró se agachó me miró a los ojos y me dijo que yo tenía una imaginación maravillosa que de dónde sacaba esas historias que yo iba a tener mucho éxito en la vida y que ella estaba muy orgullosa de mí pero que tenía que hacerme una pregunta que solamente yo podía contestar decime nena ¿de quién era la foto que estaba abajo de la almohada? en ese momento yo recuperé toda la confianza en la historia que tenía y entonces le dije a mamá mira mamá la foto era del hijo pero por ahora no te puedo contar nada más bravo beti bravo buenísimo gracias 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 tenés razón miriam era una genia mi mamá genial beti como siempre muy bueno gracias gracias contanos qué contaste beti lo que conté es la música de mi madre y prometo mandar por mail el nombre de la autora porque en este momento se me chispoteó no por mail no por whatsapp así vos lo podés agregar está bien excelente lo puedo lo puedo aportar ese dato dale dale norma el autor si si se llama la música de mi madre si y es un autor un varón el autor no es una no es una autora es un autor que tiene un apellido famoso en la literatura y por supuesto que me agarró a mi el alzheimer no lo recuerdo está bien me tranquiliza por lo menos sabemos que se trata de eso bueno les pido si tienen ganas no antes de que se abran todos los micrófonos o por lo menos contarles o decirles qué pasa cuando los invitados las invitadas me dicen y qué tipo de cuento y yo digo temática libre y pasa esto y pasa esto cómo vamos de un lado al otro la emoción la la excelencia fundamentalmente yo rescato la excelencia en cada una de las narradoras y en el narrador en este caso así que yo les agradezco muchísimo porque ha sido una participación la de ustedes que han engalanado este lugar no son palabras para quedar bien o sí también para quedar bien pero realmente lo han hecho como para que se pase una hora volando realmente la hora para mí por lo menos se pasó volando abrimos los micrófonos como dice el Papa hagamos lío y nos saludamos entre todos y nos decimos todo lo que nos nos ocupa muchísimas gracias gracias Daniel gracias por organizar esto y gracias a todos los que nos escucharon gracias a quienes nos estuvieron también contando que fue un placer escuchar la verdad la verdad es que te ilustra un placer gracias a los compañeros gracias también muy buenos cuentos muy bien contados Elisa gracias y Víctor un placer un beso grande gracias gracias a todos están dedicando un beso a Elisa otra para Beti nos queremos todos el cuento es de Álvarez Tuñón bien gracias Cristina correcto de Álvarez Tuñón es así gracias gracias les agradezco a todos gracias Oscar por su presencia cantaba de colores de chiquita Elisa me la hiciste acordar yo vi que algo creíste por ahí Roxana cuando Elisa se puso a cantar esto es lo que tiene bueno el chat que rico que es el chat es maravilloso porque más allá los agradecimientos están estos aportes que son tan lindos tan interesantes a veces uno escuchando todo no te daba tiempo escribir porque viste fue todo tan apasionante porque fue mucha es que la variedad de cuentos hoy fue lo que sostuvo este espacio y lo hizo muy dinámico que es lo que yo siempre apuesto no tanto al tiempo sino a la dinámica al ritmo viste a que uno quede como decís vos Beti Rubens sin posibilidad ni siquiera de escribir por lo concentrado que está con nosotros claro eso me pasó porque yo suelo escribir felicitaciones por este espacio gracias viejo muchas gracias un gran amigo un cuento hablaba de un ovillo de lana de lana y otro cuento hablaba de agujas de tejer claro se fue todo que cosa que cosa el testimonio de Elsa tan actual porque era lo que pasaba y hoy bueno parece que ya por lo menos tenemos media sanción Marí te quiero hacer una pregunta ¿me escuchás Marí Carrizo? ¿sí? el bestia ese que se sentó al lado tuyo hace un rato ¿es tu pibe? no es una herida yo los felicos chicos dije no puede ser no ¿qué le da de comer esta mujer este muchacho para mí no yo no doy nada porque yo no cocino no no me cocina eso cocina él me parece bárbaro qué lindo que es cocinar me encanta a mí cocinar es horrible vení a casa Dani vení a casa muchísimas gracias nos vamos despidiendo y ya le estamos robando le estamos quitando minutos a a Mónica Vita la que la quiera seguir este ya están ya están en el aire a las ocho así que yo les agradezco a todos gracias Consuelo gracias a mi suegra que están ahí estuvieron toda la hora gracias Walter a todos a todos Alicia Suárez siempre está presente Vanina muy linda Vanina Amalia Flores que ahora te podemos ver bueno a todos Ana María Troiani una amiga de tanto tiempo Norma Pompilio bueno yo los espero si Dios quiere el miércoles que viene este micrófono abierto todos cuentan todos cuentan el miércoles pasado contaron 26 personas así que bien si así nos quedó el quejete que tejete pero bueno está quiero decir que en estos días aprovechemos el Zoom que es sin límites no sé si lo dispuso no sé quién pero para aprovechar es decir lo compré yo y tenía que pasar esto soy un piedra fatal les agradezco un montón nos vemos vayan saliendo porque no hay peor cosa que yo apriete ahora y quedemos todos ahí así que chau 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 gracias 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 Oscar Oscar Guida ya vamos a hablar de tu libro en algún momento Oscar ya vamos a hablar Ana María Troiani gracias bueno gracias a todos a Débora Martínez que tuvo la paciencia que después pudo entrar este bueno nos vemos chau Elisa nos vemos chau chau Jorge chau